Para Arellano ¡La izquierda, la izquierda! ¡Ole! ¡Li norte,ículos excercados! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Lluísでも万y! ¡Viva! ¡Viva! ¿Han conseguido? ¿Han conseguido esta? ¡No puede ser! ¡Vamos! 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 ¡Venado! ¡No te lleves! ¡No te lleves! ¡No te lleves! Eso es todo, eso es todo. ¡Magallón, trucha, Magallón, trucha! Trucha atrás. Eso es todo, vamos, papo. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vas a visitar un Haji? ¡Lo vimos! ¿¡Gracias! ¡Fara! ¡Fara!